hey gente esta es la sección nueva de saludos voy a comenzar con el gamer castillo un mega saludo hermano a félix de la cruz un saludo allí gracias por el apoyo a joaco wr un saludo hermano iván ventura a paricio un mega saludo a víctor ruiz que me envía todo el poder del lab ya tengo bastante la hermano un mega saludo para ti a kawaii in the rank dark un saludo a set o side un saludo también a ti a gt un saludo allí siempre te veo activo en el canal al hermano carlos que está desde la cuenta de jessica un saludo a herbert andrade un saludo desde venezuela hermano a destructor war un saludo allí a ángel prado un saludo que creo que me están viendo un saludo de argentina a nicolás maduro el presidente gracias por estar siempre activo en el canal a amet quintero que me lo conseguí creo que en el canal de soy loco un saludo a luquitas gameplays que me dice que el mejor titán es el aumín tienes razón en la meta del juego un mega saludo a marcelo benavente siempre te veo activo hermano muchas gracias por el apoyo un mega saludo arcángel genesis games un saludo a osvaldo sánchez miguel un mega saludo hermano a silver un saludo a usuario de google un saludo a kit blade wbr un saludo a invasor 315 su respectivo saludo luis vallejo hermano un saludo cero wbr otro saludo allí a fabián torres su respectivo saludo gracias por el apoyo joshua play gracias también por el apoyo hermano un saludo white white riot me dice que el aumín es bueno que lo tiene un saludo hermano a gerardo alvarado me envía saludos de el salvador un saludo desde acá de venezuela daniel olvera un saludo a res yeté un saludo war robot hisoka me dice que le envío un saludo al clan fnx y a sus compañeros cazador marder chameiki y chayán un saludo hermano y a christian uete me dice que le diga que ni cago a libre hermano te entiendo ojalá que sea también venezuela libre lo más pronto posible le pase lo mismo a ambos países gracias por el apoyo y finalmente a facundo márquez un mega saludo hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludos a todos y hoy les traigo una iniciativa que se me ocurrió voy a dedicarle un día a la semana para compartir vídeos de canales que se dediquen a este juego y estén apenas creciendo cuáles van a ser los requisitos pues tienes que tener menos suscriptores que yo obviamente de esa forma te vas a beneficiar tienes que colocarle en el título del vídeo hasta pinceladas gráficas porque vas a colocarle eso sin acentos sin nada nada más pinceladas gráficas para yo luego hacer una lista de reproducción en el título del vídeo ojo con eso tu vídeo tiene que ser de calidad mínimo hd 720 para yo poder descargarlo y subirlo a mi canal que voy a hacer yo pues lo voy a ver tu vídeo si me gusta ese es el único filtro si en verdad me gusta me parece chévere pues lo descargo y lo subo al canal y lo comparto con la comunidad añado una tarjeta con tu con tu canal y añado en la descripción el link para tu canal y pues allí la gente que le guste tu vídeo pues te va a visitar nadie está obligado a hacer visitas pero es una oportunidad de que tú compartas tu contenido con la audiencia que tiene el canal es una forma de retribuirle todo el apoyo a la gente que pues me ha venido siguiendo y ha hecho crecer a esta familia cuando voy a comenzar hacer esto y por qué medios y yo tengo en la descripción del vídeo tengo añadido el instagram que utilizo de pinceladas gráficas se pueden comunicar por allí conmigo también tengo el link para mi página de facebook por allí también se pueden comunicar conmigo y pues me mandan el link estamos allí en contacto y hacemos esta dinámica es muy sencilla en verdad te recomiendo de antemano que el vídeo que vayas a promocionar sea de buena calidad o sea que vendas tu canal bien ya que pues es una oportunidad para que la gente te vea vámonos con una una idea que tiene pixonic yo yo dije pues de aquí fue que más o menos me surgió a mí la idea que es el programa de creadores de contenido de youtube no le voy a dejar el link de este post lo voy a dejar en la descripción para que ustedes le echen un ojo está en inglés ustedes le dan clic derecho y lo traducen fue publicado el 22 de mayo ya hace un tiempito atrás pues yo estaba pensando en esto y pues me parece interesante una oportunidad para los que tienen un canal de youtube de este juego aquí dice que cómo funciona esto y te suministra un link lean esto con detenimiento voy a ir a la parte de los requisitos para poder ser elegible tu canal tiene que tener 500 suscriptores si estás comenzando pues aprovecha esto de hacer un vídeo comunicarte conmigo y yo lo subo al canal aquí habla de otras cosas ustedes lo leen vamos a bajar a los premios las recompensas no son demasiadas realmente la mayoría de gente va a tener acceso a esto porque es tener 10 mil visitas al mes es bastante si estás comenzando entonces te ganar mil de oro si aquí cuando dice recluta 500 seguidores no hay ningún premio que me parece que está mal pero bueno estos son los premios ustedes lo pueden allí chequear en la página del de war robots que la página oficial ellos te suministran el link para que te unas si ya por casualidad tiene los 500 suscriptores y no sabías de esto te lo voy a explicar rapidito para que tengas una idea de qué te piden tú le das clic derecho si estás en la computadora traducir o le das en tu celular le deja traducido a la página te va a pedir el el ida del jugador la plataforma tu correo electrónico el enlace de tu canal de youtube el idioma de tu canal de youtube el enlace de tu mejor vídeo ojo con eso y aquí dice que la verificación si has incluido tu id de jugador en la descripción o etiqueta de tu mejor vídeo ejemplo este es mi mejor vídeo del canal que tiene más visitas entonces en la descripción yo añadí mis datos el id y la plataforma de esa forma ellos saben que el canal verdaderamente es tuyo sí porque cualquiera se puede hacer pasar por ti y decir que es el canal tuyo te piden el id de discord si no tienes disco te lo haces y pues a lo último le vas a aceptar a los términos bastante sencillo si te interesa a esta iniciativa de pick sonic volviendo a la iniciativa que yo les estoy mostrando lo va a dedicar un día a la semana así que pues se pueden comunicar ya saben por por facebook por instagram estamos en contacto el único filtro que no se les olvide es que me guste el vídeo es el único que un veo que un vídeo muy malo te lo digo y digo no a otro vídeo te doy un feedback del del asunto y pues buscamos hacer algo mejor sí pero bueno lo puedes hacer de cualquier tema y de dar la duración que tú quieras puede ser tercero puede ser gameplay puede ser lo que te dé la voluntad nos vemos gente espero que les guste me puedes dejar la caja de comentarios que tanto parece la iniciativa y pues nos vemos en una próxima oportunidad bye bye